Esta es una prueba piloto que se realiza por primera vez este año tratando de jugar todo el invierno. Hasta ahora hemos parado un solo fin de semana y una gran cantidad de chicos de categoría 2005, 2006, 2007 en todos los clubes se presentan y juegan aproximadamente unos 7, 8 partidos en cada cancha. Tenemos dos canchas de 8 y 8, 9 y 9 y se juegan más o menos unos 14 partidos por día, sábado y domingo. Esto me contaba que lo estaban haciendo como una prueba y por lo que vemos el resultado fue bueno. Sí, sí, la verdad ha llegado muy bien en la gente, en los padres que siempre acompañan a sus hijos y estamos en un lugar excéntrico prácticamente, muy bien ubicado. Eso favorece a que la gente llegue más fácil y no se meta en gastos de transporte y eso. Esto es con canchas de césped sintético. Sí, es una inversión de canchas de césped sintético. Se puede realizar 6 canchas chicas o 2 canchas grandes. Empezamos a funcionar más o menos en diciembre del año pasado y es una participación de la municipalidad, de Lifuba y privada. ¿Cómo van a continuar? O sea, ¿cómo son los resultados que van a ir teniendo los distintos equipos que se van presentando? Bueno, esto va a ser un campeonato corto que calculo que terminará a fin de agosto, primeros días de septiembre y después ya empezará algo con las categorías menores que en este momento están jugando en fútbol de salón. Perfecto. ¿Esto piensan seguirlo en el verano también, si se puede? Porque ya con el cambio de clima la gente se vuelca más, ¿no?, al exterior. Sí, exactamente. Cuando viene la parte del verano con el calor y el sol viene mucha más gente y la verdad que toda la parte social que esto acarrea nos deja muy contentos. Gracias. 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 Gracias.